Opinar sobre la instalación de una cárcel, plata para una cárcel, plata para educación no aparece. Bueno, los problemas que hay en la sociedad se arreglan con más educación, con trabajo digno y con las escuelas que garanticen el derecho a enseñar y el derecho a aprender. Este gobierno está diciendo a nivel también provincial que plata para educación no hay y parece que plata para las cárceles, sí. Muchas gracias. Para permanecer aquí, para permanecer aquí, hasta cuándo, ¿qué han dicho los vecinos? Los vecinos, hubo una juntada que es, bueno, por el acontecimiento, nos venimos a enterar ahora, ningún vecino estaba enterado y nos parece que no solamente tiene que decir la provincia, sino que Recreo como ciudad, que hemos elegido muchos para vivir en paz, en armonía, creemos que tenemos que ser consultados, que la ciudadanía debe opinar, quiere opinar y que el dinero que se usa para una cárcel es mejor usado en educación. Más escuelas y menos cárceles. Gracias. Bueno, la palabra de los vecinos. Fíjate vos, Gustavo, como muchos de ellos han marcado, en la anterior salida lo han hecho igual, ¿no? Bueno, molestia en cierto modo porque no fue consultado o fue informado de distinta manera, de una manera en la cual se enteraron cuando justamente las embresas ya habían sido presentadas, cuando falta ahora depurar cuáles son estas presentaciones para el inicio de la hora, básicamente, ¿no? ¿Cuál es el cántico que vemos que están ebosando? Perdón, no sé si estás mostrando, te pido que te muestres la cámara nuestra en estos momentos, que tenemos ahí situada en cerca, ¿la estás viendo? Sí, sí, estamos con esa imagen. Bueno, están dirigiéndose hacia la ruta, así que te pido que veas la cámara del Alvear también, que giren la cámara del Alvear, porque están cortando en estos momentos la avenida, camino hacia la ruta, y ahí tenemos justamente dos cámaras que van a mostrar esta situación. Lo que está ocurriendo, van a pasar sobre la zona más comercial que tiene la ciudad, que es la zona del Sudamercado, la zona justamente de La Panadería, y otros locales más, que están caminando, entiendo que lo van a hacer, insisto, hasta la ruta nacional número 11, y con esto se confirma una de las alternativas que los bocinos planteaban hace minutos atrás sobre cómo proseguir si no iban a ser atendidos por alguna autoridad local, ¿no? Cosa que esto no ocurrió, porque se confirma que no hay nadie dentro del municipio, entonces la decisión era como opción, en realidad, y ahora se confirmó como decisión acercarse hacia lo que es la ruta nacional número 11. Esto es el minuto a minuto, Gustavo, no sé cómo continuará, si van a permanecer al costado de la ruta, si directamente la cortarán, si van a permanecer mucho tiempo. Están ahora pasando por la cámara, justamente la segunda cámara que tenemos nosotros, que es la que está en el Alvear en estos momentos, ¿no? Mientras que, de a poquito, llegan justamente a la zona. Estamos a 100 metros, a 100 metros de la ruta nacional número 11, y bueno, veremos cuál va a ser la decisión que tomen, posiblemente permanezcan unos minutos más aquí, ya directamente en la ruta, me refiero, ¿no? Y veremos después cuál va a ser la continuidad. La alternativa, una de las alternativas que también ellos marcaban, era como bien te comentaba, era volver un horario justamente de atención dentro del municipio, ¿no? Están pasando en estos momentos por el superalegal tal cual, y están llegando a 11 pinturerías, una concurrencia que no sé si llega a cubrir una cuadra, te diría, me dice gente que están indignados por, digo, una ciudad de cerca de 18.000 habitantes, tan pocas personas se hacen presentes en esta marcha, donde todos decían estar en contra, también es un poco de comodidad, ¿no? Después, si están en desacuerdo, que no vengan los lamentos, digo, por aquellos que se expresan en un lado, pero cuando tienen que dar la cara no la dan. También eso vale la pena decirlo, ¿no? Bueno, nos quedamos sin tiempo, si querés quedarte vos para seguir con la programación, más adelante te esperará Fabián de Marchi con la atención que merece este tema, ¿te parece? Sí, sí, vamos a seguir con Fabián haciendo salida. Si querés, de última, nos quedamos unos minutos más, quiero ver qué va a suceder, sobre todo informar en estos momentos, o cerrá y quedamos, porque me gustaría comunicar en el momento en el cual se interrumpe la ruta también. Volvemos, volvemos en un ratito, ahí estamos viendo imágenes de la cámara que tenemos a mitad de cuadra llegando a 11 pinturerías, te estamos viendo a vos también, ahí cerca de un auto blanco, así que ahí te estamos viendo. Se fue despeinado, le dije, andate a Daniel Febre, que te acomode un poco el pelo. Estos chicos, ¿viste? Como mi hija, ¿no? Que te pein...